Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo me lo quita Mi gusto es El amarte jovencita Topa en eso, topa en eso Que al cabo mi gusto es Pero jovencita Yo te de seguir amando Mi gusto es Pero chaparrita Yo te de seguir los pasos En donde estés Mi gusto es Y ese nadie me lo quita chiquita Pero jovencita Yo te de seguir amando Mi gusto es Pero chaparrita Yo te de seguir los pasos En donde estés Aunque me den De balazos Topa en eso Topa en eso Que al cabo Mi gusto es Yo te de seguir amando Y ese nadie me lo quita Yo te de seguir amando Yo te de seguir amando Y ese nadie me lo quita Yo te de seguir amando Y ese nadie me lo quita Y ese nadie me lo quita